Hola chicos como están yo soy Kuna y hoy vamos a hacer la ruta de farmeo de las famosísimas Lumi estelas Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Bueno como ustedes saben esta es para la ruta de farmeo de lo que vendría siendo Neovilet, el nuevo personaje de la 4.1 Entonces pues nada chicos lo único que les voy a pedir es que consigan el acceso de este TP, el acceso de este TP Y todos los accesos que tengamos presentes ¿no? Todos los TPS que he desbloqueado en lo que es en la guía principal, en el canal principal Básicamente te vas a la página principal y dice aquí es que en Sin Impact 4.1 Fountain Y literal es lo primero que sale, entonces no hay excusa, nada de que nada, de que no se que, no se nada O sea, ahí están los 4 primeros videos, entonces háganse esa ruta de farmeo y pues ya está Obviamente si quieres hacer la ruta así como está, sin TPS ni nada, pues está bien Pero vas a conseguir menos Lumi estelas, entonces eso ya pues no es de mi responsabilidad, sino de ustedes ¿no? Vamos a tomar el TP aquí de la estatua de los 7 y van a caminar o volar como quieran hasta llegar a este punto ¿no? Tráguense esos 2 personajes de Anemo Y pues si tienen a Lini, pónganse a Lini porque va a ser más rápido la ruta de farmeo También para recalcar que aquí ya comencé con 3 Lumi estelas porque son las que te dan en la versión de prueba Entonces lo que sea que aparezca en mi ruta de farmeo va a ser menos 3 y ese va a ser el resultado ¿ok? Bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar Serían aquí 1, 2 Va a ser por toda la orilla en esta sección 3 4 5 Y 6 Terminamos con esta ruta Ok, creo que no lo dije pero es súper obvio Tienen que desbloquear todos los TPS obviamente los que son fáciles de conseguir y los que les comenté Entonces pues ya quedaría Vamos a tomar el TP de acá Bueno, partiendo del TP vamos aquí hacia adelante 1 Seguimos avanzando 2 Activo de una vez 3 Ahí está el barco de referencia Aquí seguimos avanzando Y vamos a encontrar 1 Y 2 Y ahora vamos aquí en el agua Comenzamos a sumergirnos Y debemos encontrar una roquita Esta Y aquí encontraremos 1 Y 2 Ahora de aquí tomamos el TP De regreso Ahora vamos a avanzar un poquito Vamos a enfocarnos en esas torres de De agua Que hay 1 Y adelante Que hay otra Ese fue un cangrejo Ok, ahora sí Lo me está en la 2 Ahora apuntamos al norte A la derecha Aquí en esta cajita Y de aquí ya procedemos a Irnos por la orilla Y otra vez Ok, seguimos avanzando Aquí hay una Aquí hay otra Ok, seguimos avanzando Aquí hay una Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Ya de aquí simplemente avanzamos Ese no cuenta Ahí está Ok De aquí vamos a seguir el camino A este cafecito Veamos esa escalera Y aquí abajito Se encuentra Lo que son Pues más Lumis telas Aquí deberían ser 3 1 2 Y ahora seguimos avanzando Hasta llegar a lo que sea el caminito Ignoramos las morsas O igual si quieren matenla Sirven para no violer De igual manera Aquí 1 Y 2 Ok, ahora vamos a tomar el TP De aquí abajo Ok, para este Vamos a irnos a la derecha Del mapa Y vamos a encontrar Una lumistela Aquí 1 Subimos un poquito Y aquí está 2 Y de aquí podemos agarrar El TP De la izquierda Ok Ok Vamos a avanzar Hacia este punto Y aquí comenzaríamos Con Esa no Las lumistelas Bueno, aquí vamos 1 2 2 3 Y aquí está 4 Listo Bajamos al agua Y vamos Y vamos a comenzar A bajar Este punto Tenemos que Evitar que nos Vean las luces Porque esto es De la fuerte Merópide Entonces pues Ya se la saben Han habido rumores De que No sé si es para Comenzar alguna misión Este De mundo O igual es otro acceso Para entrar Pero pues De esta manera Te meten a la fuerte Merópide También si te alcanzan A ver Bueno Seguimos avanzando Rodeamos Un poquito Y aquí está De aquí Bajamos Un poquito Aquí hay otro Seguimos bajando Hasta llegar A la Lámpara Esta La luz Tomamos Descendemos Y Se espera un poquito Porque Ajá Si bien estaban al usando Bueno La Lomistela Estaba en esa pipa Oh my god Bueno Como pudieron ver Casi me atrapa Entonces pues ya está Bueno Aquí está ya El último de esta zona Ok Vamos a tomar El TP De aquí Ahora vamos a Voltear al sur Donde están Estas florecitas Como girasoles Aquí hay más Lomistelas Bueno Seguimos avanzando Como pueden ver Aquí hay dos Uno Dos Y vamos hasta El tope El tope De la pipa Todo 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 Uno más Ahí Aquí vamos a Apuntar al sur A la derecha Y vamos a Dirigirnos Hacia esta pipa Que está aquí Abajito Ya está Aquí vamos Avanzando un poquito A la derecha Igual Ok Ok Otra Aquí hay otra Ahora tomamos el TP Aquí Lo que parece Como un brazo De tentáculo Es lo que yo Le vi de forma Ahora vamos Hacia la derecha Del mapa Y aquí vamos A encontrar La Domicela 1 Y aquí En esta zona De mantarrayas Aquí hay otro Tomamos el TP De vuelta Y vamos Aquí al norte Ok Vamos a avanzar Hacia el norte Entonces Según yo Esta es otra Entrada A la fuerte Merópide Pero les digo Yo les aconsejo Que se hagan mejor La misión del conte Por lo que sea Pero igual Ahora vamos Hacia Lo que es el sur Del mapa Lo que es el final Del camino Este como De arena Lo cafecito Vamos a enfocarnos Primero en esta pipa Aquí Uno Dos Y ahora vamos Hacia Esta otra Ok Seguimos avanzando Aquí hay una Ok Y ahora vamos Hacia el sur Aquí donde Vemos estos ¿Cómo se llamaban? Crisálidas No me acuerdo Pero es agua Bueno Aquí hay una Lumia Estela Ahora vamos A irnos un poquito Al sur A la derecha Aquí hay uno Y aquí hay Otra Seguimos avanzando Aquí vamos a salir De Del mar Ok Aquí hay uno Tenemos que ir Hacia esta zona Uno Y otra Y otra Ok Seguimos avanzando Ese es un cangrejo Ese es un cangrejo What the fuck Me maldijo ¿O qué? Una Lumia Estela Y tiene que haber Otra por acá Listo O sea Básicamente Te hace algo Parecido Como lo de Keqing Ahora digamos Así Vamos con La zona Secreta De Lumia Estela Esta parte Le digo Está en el canal Por si quieren Seguen el acceso Está en el canal Para que no hayan Reclamos Bueno Vamos de aquí Hacia Norte A la izquierda Sumergimos Avanzamos Y aquí Tienen que haber Dos Uno Dos Tomamos TP De regreso Ahora vamos a avanzar Un poquito Tiene a Lumia Estela Y vamos a comenzar A subir esta parte Seguimos avanzando Y aquí Una Lumia Estela Sumergimos Dos Tomamos el poder De La Medusa Tres Soltamos Recuerden que El poder de la Medusa Consta En que tú activas Con explotarla Ok La sueltas Ve Explota Y tenemos Un acceso Nuevo Gente Nuestro Primer acceso Bueno Creo que Si necesario Lo de matar A los Monstruos Lo único que haremos Es soltar aquí La Medusa Ok Se cierra esta puerta Y se abre esta otra Solamente es un Mecanismo Entonces Bueno De igual manera Aquí hay Uno Hay un Hidróculos Como pueden observar Y dos Dos Estelas Bueno ya quedaría Tomamos el TP De regreso Ahora vamos a avanzar Hacia lo que es Al sur del mapa Aquí vamos a encontrar Dos Lomiestelas Uno Dos Y subimos Ok Sería Uno en esta área Dos Sumergimos Y aquí hay uno Escondido Hasta el final Tres Ahora vamos a tomar El TP De aquí Bueno Toca de irnos A la derecha Al mapa Al sur Eso no cuenta Es una flor Rosio Marina Aquí estaría Ok Entonces es Uno Dos Tres Y Cuatro Bueno chicos Como pueden observar Tenemos 81 Lomiestelas Menos Tres Vendrían Siendo Setenta Y ocho Por mi lado Yo quedo bastante satisfecho Hago otra ruta Más Y ya terminaríamos Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos en el próximo Video Adiós ¡Suscríbete al canal!